Yo creo que hay algunas propuestas que son innecesarias, por ejemplo esta que habla de la necesidad de reducir el marco de contratación laboral en España. Ya he dicho en más de una ocasión que en nuestro país, aunque hay decenas de contratos laborales distintos, solo utilizamos seis o siete contratos. Los contratos de obra y servicio, el contrato eventual por circunstancias de producción, el tiempo parcial y el propio contrato indefinido. Con ellos prácticamente acumulamos más del 90% de los contratos que se celebran en España. Y luego hay algunas propuestas que en mi opinión discurren por un camino equivocado. Porque el futuro no es un futuro en el que las empresas tengan que prescindir del concurso y de la colaboración de sus trabajadores, de su mano de obra. El futuro es un futuro con más productividad, con más complicidad de los trabajadores con sus empresas, con más participación de ellos en los órganos de administración o en la forma de producir y de gestionar la empresa. Y eso no se logra con apelación a decisiones unilaterales del empresario. Eso no se logra con una negociación colectiva basada en la imposición de una sola de las partes respecto de la otra. Eso no se logra tampoco en tiempos de crisis apelando sistemáticamente a reducciones sustanciales en el coste del despido. La crisis no es el mejor momento para reducir el coste del despido. La crisis es el momento para que todos la combatamos. No haciendo más fácil despedir, sino haciendo más fácil contratar. Y esta es la forma en la que todos los países europeos, todas las economías modernas combaten la crisis. Y nosotros no somos una excepción.